esta actividad tiene una importancia particular la entrega de estos 32 unidades de equipo de rayo x portátiles representa una inversión de 2 millones 361 mil 159 dólares no sabe el dolor de cabeza que le quita un director de hospital es aquí continuamos dando buenas noticias en el servicio nacional de salud es por esto que hoy 27 hospitales de la república serán favorecidos es indudable que los cambios de servicios y atenciones en nuestros hospitales están siendo patentes